Mucha atención a esta información de último momento, se nos reporta que la ATIC, la policía de la ATIC, del Ministerio Público, ha procedido a intervenir esta mañana la municipalidad del municipio de Ilama, en Santa Bárbara. Repetimos, el Ministerio Público, a través de la ATIC, está interviniendo en este momento la Alcaldía del municipio de Ilama, en Santa Bárbara.